buenos días buenas tardes buenas noches invocadores que tal cuánto tiempo hacía bastante que no aparecía aquí por la cámara hoy os traigo un vídeo con un sorteo un sorteo de 10 euros en riot points claro que sí un único ganador lo siento esta vez no puedo hacer más ganadores eso ya está para participar ya sabéis cómo va tenéis que escribir con el hashtag pues yo te lo regalo hashtag típico del canal y un poco más cualquier servidor cualquier invocador cualquier persona puede participar pero a cambio tenéis que ver el vídeo completo este de aquí como vas a saber que lo hemos visto pues no lo voy a saber yo os lo pido nada más sólo tenéis que ver este vídeo que es una abriendo botín además del sorteo esto es una abriendo botín vosotros con que pongáis el comentario hashtag pues yo te lo regalo ya participáis vale hay que estar suscrito al canal por cierto que no lo suelo decir últimamente porque no creo que haga falta pero igual sí que hace falta o estáis suscritos al canal o no podéis participar en el sorteo vale suscribíos al canal y escribir hasta pues yo te lo regalo da igual diferencias mayúsculas minúsculas yo siempre os pongo así pero porque yo soy especial y ya está ya participáis pero si no estáis suscritos no participáis vale aprovechando el evento de luchadores de almas he ido acumulando todo el pase entero hasta 80 recompensas sin reclamar porque el 8 es mi número y vamos a reclamar las todas creo que si hago clic aquí lo reclamó todo si no pues el vídeo fallará a partir de aquí me da igual porque el sorteo ya está hecho vamos a hacer el abriendo botín a ver he hecho clic creo que he hecho clic hay sólo reclamó esas y si hago aquí ahí están madre mía 4 5 6 7 8 9 10 11 he hecho tantos clic que ya el pobre servidor el cliente ya no sabe ni por dónde tirar 1 2 3 4 vale y ahora lo abrimos todo aquí quitando ese emoticonos ah por cierto dice todo el evento completo incluso en experto aquí de dónde están de luchadores de almas hice el torneo de las almas entero lo tenéis en mi canal enterito de arriba abajo fase 10 reputación 115 creo que lo hice a 90 de reputación no me queda claro a ver si carga rápido venga que no quiero que este vídeo dure más de cinco minutos que ya los va a durar venga hombre vamos que sólo le quiero enseñar a la gente que lo tengo hecho en experto jugar sí vamos venga historia completa y el experto completo una vez que aprendes los no los patrones sino lo que hace cada habilidad es bastante sencillito de hacer yo pensaba que iba a costarme más pero no vale vamos a abrirlo todo 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 y esta vez no voy a hacer porque ya hago el sorteo de 10 euros no voy a hacer lo que suelo hacer en otros vídeos de abriendo botín de lo que me toque a mí te lo regalo vale pero tened en cuenta que lo suelo hacer vale esta vez no porque ya estoy dando 10 euros pero otras veces sí que lo hago vale abriendo botín además de cápsula de fiji es como serie 1 y serie 2 tengo 2 bueno vamos a aprovechar para hacer aquí un mini short vale a ver conmigo buenos días buenas torres buenas noches que hay en las bolsas sorpresas luminosas de el evento de luchadores de almas pues vamos a abrir 2 de golpe para que veáis lo que os puede tocar y os puede tocar cásix guardián de las arenas no está mal zaira aquelarre soraka monada de cafetería chogaz caballero ya lo tengo porque me sigue tocando chogaz caballero cada dos por tres me toca chogaz caballero pero bueno oye un aspecto legendario vale proyecto irelia que no me van los de proyecto pero de irelia creo que es el único que me falta y tres emperador lunar no se me ve pero estoy inflando el pecho eso te puede tocar en las bolsas luminosas sorpresa de perdón como se llama bolsas sorpresa luminosas de los duchadores de almas buen short que más que más orbes de almas remendadas orbe de alma remendada que me saldrá en los orbes de alma remendada otro short si buenos días buenas tardes buenas noches invocadores que os puede tocar en el orbe de almas remendadas del evento de luchadores de almas del league of legends 2023 pues abrimos seis y una bolsa sorpresa que sorpresa una bolsa sorpresa luminosa muy bien eso es muy bien chogaz máquina de guerra perfecta me acaba de salir chogaz caballero en las bolsas que pasa aquí chogaz que me quieres decir que me intentas decir riot que juega chogaz ya juega derecho uuuh casi opea eterna no está mal lisandra que larre ya lo tengo bolivir sombra de tinta uuuh es bien reciente y está bien chulo muy bien riot este me ha gustado muy bueno bueno en buen orbe saque ese catete mono es que los aspectos de equipos es que no me interesa el panorama profesional pero bueno wukong dragón de jade ah y una cosa y otra cosa deberá encontrar el mono de jade antes de que cambie la luna referencia y 10 esencias míticas tenemos 350 ya muy bien muy bien muy bien no nos interesa lisín no nos interesa fiora no nos interesa raiven no nos interesa en nada eso te puede salir en los orbes como lechuga se llame vamos a abrir la última bolsita de sorpresa lunar uf como estoy hoy eh hoy estoy a tope como se nota que hacía tiempo que no salía en cámara estoy haciendo más el mono de lo que debería venga la última bolsa sorpresa luminosa contiene eh talilla fiesta en la piscina no está mal a mumu fiesta sorpresa pobrecito le dejan solo de su propia fiesta de cumpleaños es así el aspecto que es su fiesta no sé si es de cumpleaños o no y lo dejan fuera lo dejan en la ventana yo alucino y malzahar soberano bueno podría ser peor podría ser mejor pues no está mal las cositas que me han salido tengo aquí dos campeones permanentes aleatorios que ya tengo a nafiri así que no sé para qué los quiero un emoticono misterioso por abrir a ver qué más sale qué más da a ver qué más sale me estoy bien a mirar allí no me gusta me tengo que mirar aquí no hace mucho no hace mucho calor aquí no huele un poco raro aquí no hace mucho calor aquí pues no sé es que no me interesas Seth es uno de esos campeones que tengo cero interés en conocer su lore, su forma, su todo es que me da igual es uno de esos campeones uy a mumu ya lo tenía pues mira desencantar por esencias pero podrías haber mezclado no ya tenemos todos muy claro en mi canal que las licuadoras o las batidoras o como lo queráis llamar salen muy mal y por eso vamos a hacer una vamos a hacer una ahora mismo tenemos a Lux tenemos a Malzagar igual metemos a Malzagar porque hay un proyecto Irelia es que no tenemos ninguna más repetida Trestalía Zaira Kelarre Yorick Pentakill pues a Yorick lo metemos y no teníamos ninguno más repetido que no sea Jinx es que este Jinx no lo pienso vender nunca a Chogaz Caballero que he dicho que lo tenía y no lo tengo pensaba yo que lo tenía y no lo tengo bueno, qué más da Chogaz Máquina Perfecta Katarina Kha'Zix que me puedo quitar así poco interesante Irelia y eso que es Irelia no, Malzagar Soberano venga, Malzagar Soberano y a tomar por el saco a ver qué sale buena suerte con esto despedimos el vídeo en la licuadora y que salga algo chulo a momo de porcelana vale no está mal ay qué chulo es además el enulti está bien guapo muy bien tu desafío recurrente ha mejorado a platino hasta nivel aspirante tu desafío a la vanguardia ha mejorado a maestro no tengo ni idea de qué es eso supongo que será desbloquea aspectos se ve no se ve mi nivel de invocador ahí no sé si se ha visto en algún momento del vídeo muchas gracias por ver el vídeo completo y el resto no sé si se ha visto en algún momento que soy no, no lo pone no lo pone no lo pone que soy nivel nivel 1067 juego mucho por eso mis guías son tan buenas y por eso sé lo que hago y digo porque no solo juego estudio mucho este juego me voy es silencio por lo que sea hoy me siento un poco mega free joder nivel 1067 estás un poco enfermo enfermo y no juegas clases porque no te interesa nada el sistema pero estás enfermo mira cuántos símbolos mira cuántas cosas estás enfermo quita de este de aquí que es que me pone muy nervioso que salga ahí el circulito vosotros no lo veis ah, si podía haber hecho así no ahí no se ve bueno pues 787 no sé qué ser iba a tener ti pero me he arrepentido ya no hago así ¿qué vídeo ha sido este? me he me he me he lo he me he me he me me he